No me voy a quedar aquí. No me voy a quedar aquí. ¿Dónde estoy ahora? Atascada. Obvio. Maldito derrumbe. ¿Dónde diablos estoy? Ojalá eso sea una salida. Ojalá eso sea una salida. No me voy a quedar aquí. 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 Unidades al Banco Nacional de Gótica. Atraco en curso. Corte de los búhos, observa. Desde las entrañas caminan. Las echan en las sombras. Y a todos nos dominan. Sabías que encontraríamos la corte. Solo esperabas que nosotros nos arriesgáramos. Cuando aún era parte de la liga, observamos cómo creció la corte en Gótica. Ahora ven la corrupción de la ciudad. Extraen algo llamado Dionisio. Y huele como el agua del Pozo de Lázaro. Una farsa de un auténtico milagro. Un extracto contaminado. Durante siglos la corte ha estado buscando una fuente de juventud. Pero en vez de eso, crearon monstruos zombis. Entonces están usando Dionisio para crear garras. ¿Quién lo diría? ¿Y por qué no hacer un trato con la liga? Ofrecerle a la corte esa cosa verde a cambio de garras ninja sin cerebro. Incluso en su estado degradado actual, la liga nunca descendería a tal venalidad. Y la codicia y la corrupción de la corte nunca les permitirían dominar los secretos de los Pozos de Lázaro. Convirtieron una reacción química en un estúpido ritual sagrado. Ah, esas son palabras fuertes. Esa ceremonia... Te resucitó, Jason. Sabía que eras tú, Talia. Ese pozo me dejó confundido, pero sigo siendo un buen detective. Creo que era demasiado esperar algo de gratitud por volver a engañar a la muerte. Después de todo lo que me hiciste, no te digo nada. Sin Bruce, las operaciones de la corte crecerán. La liga de las sombras arrasará a Gótica por completo, a menos que silencien a la corte. Deja de hablar con malditos acertijos. ¿Quieres que acabemos con la voz para que la liga deje en paz a Gótica? ¿Y qué sacas de todo esto? Haré lo que pueda para distraer a la liga. Y tendrás vía libre hacia la corte de los búhos. Ahora sé cómo se siente Montoya. Oye, Alfred, ¿hay algo en los registros de la ciudad? Eso no. Según los permisos de la ciudad, no han habido trabajos de minería en Ciudad Gótica desde que se terminó el coldro. A juzgar por lo que encontramos anoche, han estado cavando ahí durante siglos. Escucha esto, Alfred. Babs recuperó las grabaciones de voz de la corte. El Dionisio resucitó a las garras. O algo así. El Dionisio es agua de pozo de Lázaro, pero debilitada. Reviva la función motora, pero desaparece la voluntad propia. Entonces, ¿qué es un agarre exactamente? ¿Algún tipo zombie salvaje asesino? Todos vimos cosas raras. Puede ser. ¿Zombie salvaje? Eso me suena a Jason, ¿no? Reconozco una voz. La mujer mayor es Constance Cobblepot. Podría asegurarlo. ¿Y las otras? No sabría decirlo. Si las escuchara en persona... ¿En persona? Tim, pon las ondas sonoras en pantalla. Es difícil encontrar coincidencias con todo el daño y la modulación. Tal vez el sistema de reconocimiento de resultados y... Comparamos lo que tenemos con las voces en vivo. Sí. ¿Y cómo encontramos a esos idiotas? Dos palabras. Hotel Orchard. El baile de máscaras. El evento de la temporada. Este año está dedicado al amo Bruce. Los ricos de Gótica se arreglan y fingen ser humanitarios. Fui un par de veces. Se junta toda la basura. Con toda la élite de Gótica junta, la seguridad del baile debe ser infranqueable. Tendremos una ventaja importante si antes averiguamos sus planes. Modificaré las máscaras para que graben audio. Si llegamos a una posición estratégica, podemos descubrir de quiénes son estas voces misteriosas. Entonces, la fiesta nos espera. Actualizamos el tablero cuando no está. Cómo nos espera. Es importante ver la pantalla de Gótica. Ese es el día de la historia. Portable de Gótica. Comparación el día de la temporada. Cómo nos espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvide que debe encontrarse con el señor Hendrix. Entendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Me cerrí! ¡No, no! ¡Adentos! ¡Tenemos compañía! Dicen que los crímenes bajaron gracias a ti. ¡Qué suerte! ¡Necesito salir de aquí! ¡Cuidado! ¡Tenemos compañeros! ¡No! 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 Tenía un presentimiento de que este día llegaría No creerías las cosas que escuché en el hotel Sí, parece que a la corte le gusta su privacidad ¿Mierda, son reales? Eso explica las máscaras Miren, uno de mis tipos les estaba brindando información ¿Y saben qué? Probablemente ustedes también deberían tener la misma información Ojalá tengas un buen terapeuta Y gracias por el disco Las aves se adueñan de la ciudad, lo juro Campanario, me encargué de eso Hendrix me dio un disco de datos cuando lo salvé Excelente Vuelva al campanario para evaluar los siguientes pasos Ya cambié, estamos ahí Hora de partir Sonido de la ciudad Sonido de la ciudad Subí la información que conseguimos de Hendrix. Estará lista pronto. Vi a Bruce hacer el mismo gesto cuando se atoraba en algún caso. ¿En qué piensas? Todo comenzó con el ataque de Raz al Ghul contra Batman, pero no puedo descifrar dónde está la conexión. Nunca habías luchado contra la Liga, ¿cierto? Raz es... era un fanático. Creó la Liga de las Sombras hace siglos para erradicar la corrupción del mundo. Su filosofía, si es que puede llamarse así, es destruir las cosas para reconstruirlas. Destruyó ciudades enteras a través de los años. Puso el ojo en Ciudad Gótica. Batman lo detuvo. Quedó impresionado, así que nombró a Bruce como heredero. Repentinamente. Aunque Bruce dijo no gracias. Significa que Raz dejó en paz Ciudad Gótica. Bueno, hasta que volvió y... Bruce... Talia dijo que Raz se comportaba extraño cuando murió. Sí. Apuesto a que esconde parte de la historia. Un momento. ¿Y si el punto de partida es anterior? Batman murió investigando la corte de los búhos. ¿Crees que Raz lo descubrió? Pero, ¿por qué ir tras su heredero? Raz se preocupa por... Erradicar la corrupción y proteger los pozos de Lázaro. Si la corte usaba un extracto de los pozos para crear las garras... Raz se enfureció e intervino. Todo empeoró. Y él y Bruce terminaron muertos. Y sin Batman para contener la corrupción de Ciudad Gótica... La corte comenzó a hacer de las suyas. La Liga siguió a Raz hasta Gótica. Y no hay nadie que evite que ataquen a la corte. Ciudad Gótica se transformó en un campo de batalla. Y Batman no estaba. Ahora es nuestro trabajo. Sí. Así es. Y sabemos qué hay que hacer. Erradicar a la corte y... Mantener a la Liga lejos de Ciudad Gótica. Lo extraño mucho. Excelente. El disco que nos dio el señor Hendrix contiene exactamente lo que necesitamos. Él es y 코asera. Lo extraño mucho. Un instalo. Un instalo. Gracias. Gracias. Gracias.